¿Qué hará el goleador de Banfiel? ¡López! ¡Gol! ¡Gol! De Banfiel, Hernán Rodrigo López de penal potente y arriba, nada que hacer para Alejandro Límia señores, está ganando Banfiel gol del 9, de penal Hernán Rodrigo López dice Banfiel 1, 1-0 Aquí está No hay pasión, un remate alto inatajable para el arquero y Banfiel gana el partido 1-0